ya ya regresamos y ya estoy ya ya estoy en otro próximo vídeo quedamos quedamos en el próximo, esperate chepe, regresamos en el otro próximo vídeo porque nos quedamos a media porque habíamos terminado el otro vídeo entonces hace otra pregunta porque habíamos quedado entonces la primera que me diga dos fases de la luna 1,2,3... va chivo un poquito nada más el dedo corte dice no aquí le va a cortado mejor su yemita del dedo y? vaya el dedo corte le dijo la Cindy de veras el dedo corte de lo que le dijo a la Cindy no la iba a cortar porque la Cindy adivinó ¿Vale a otra pregunta? ¿Vale a otra? ¡Vale a otra! Es que yo vi de que iba para allá. ¡Una jugada la hace! Dale pues ejercito. No querida, ya no le voy a volver a hablar. Este... ¿Cuál es? ¿Cuál es la... ¿Cómo se llama la celebración? Que se celebra, valga la larga abundancia, en Estados Unidos, el último jueves de noviembre? ¿Tenskiving? Ajá. Ok. ¿Tenskiving? ¿Día de acción de iglesia? Sí. Vamos con otra. Es lo mismo. No, pero del pavo me acordé. ¿Lo podría contestar el día del pavo que es lo mismo? Literal así. La primera que me diga tres nombres de colores en inglés. Sí, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ajá. Ah, por las dos, Kenita. A las dos. A las dos, cortale. A las dos porque ninguna de las dos adivinó. Esa es la pregunta ya. O sea, la Wendy me imagino que se iba a poner el pavo allá. Sí, se iba a poner. De verdad. Los diez de la semana también se lo voy a poner. Pero en inglés no vos. Yo solo el black me acuerdo de la niña que vino con las descriptoras. Mira el black me dijo. ¿Qué? Vaya. Vaya. Chepe, idone también vos con preguntas. Con preguntas. Yo solo el black te entiendes. Solo el black te entiendes. Solo el black te entiendes. Ah. Yo pensé que llegan, dije yo. La levanté yo primero. Ajá. Pero es que me confundieron. Ah, pues entonces vuelva a hacer otra pregunta. Entonces. Es pero específica la palabra. Ajá. Entonces hagamos una cosa. Miren. Iván Guineo. Vengase para enfrente. Ah. Vengase como para enfrente. No, es que no. Es que nosotros la escuchamos. Pensó que iba con la primera. Que comenzaba con la primera. Que comenzaba. Correcto. Escuche la Kenita. Yo le hice correcto. Ellas dijeron. Como, como. Hicieron las que no entendieron. Que lleven. Que lleven. No entendimos. Vaya. Dale pues. Pero corten las dos para que. Ajá. Exacto. Ajá. Para que no se reúnen. No le cortaste los dedos. No. No dijo nada. Cuando la Wendy le dijo algo. ¿Me avisan? ¿De qué? Esperate. Vamos a ver. Miren. Las dos van igualitas. Ahí me avisan. Ya te avisan. Ya te avisan. La Cindy. Ya precioso. La primera que me diga. Que superhéroe anda en la camisa Damián. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. No. Ya tu. Capitán América. Capitán América. Un chucho. Un chucho. Ya te le tapé con el paraguas. Para que no lo veas. Ya no se como llamamos el chucho. Que sale con los pichitos. Ese. El papaco. El papatrol. Que no es pues. El papatrol. El papatrol. Vayan démosle pues. Que sigamos. Yo creo que las dos. Una tabla sencilla preguntarles. Una tabla sencilla. Pequeña de la de abajo. Para que no digan que gran tabla o que. El tabla si me gano. Algo pequeñita. Algo lógico. Esa está fácil. La primera que me diga. Cuanto es nueve por tres. Veintisiete. Sí. Sí. En eso sí. En eso sí. Espérate. Vaya. Vamos con otra. Se lo llevó todo. Dios mío mamá. Se ha pedido otra. Otra. Tiene más bastante. Se lo llevó todo. No. No mamá. Pero es que es el dedo cabal que se tiene que cortar. Vaya. Cinco. Pregunte también puede. Cinco nombres. De animales. Que empiecen con la letra. P. Uno. Perro. La Cindy la había levantado antes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Perico. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La paloma. La paloma. La paloma. La paloma. La paloma. Te acordaste de la paloma. Es que era así perico pero había llegado. Yo deja seguido me acuerdo y ejerzo. No. Que vale. Ey. Tú le cortó la fe. Así bajé. Mi niño ponga la mente. Entusiasme. Entusiasme. Va, 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 va. Va, 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 va. Vaya que ni está bien. Haga bien eso. Ajá. Yo puedo, me estoy confundida. No. Tienes razón la Wendy. Tienes razón. Se está echando la manta. Ajá. Le está echando una. No es que ni está. No me había fijado. Así que trampa es. No, no es trampa pero... Yo no sé. Yo no la estoy viendo. Hay otra pregunta verdad? Porque yo le digo algo y venimos a comer. Yo estoy viendo porque es mi beneficio. Sí. No, yo no me había fijado. Yo como la cortaba así. Y cuando yo me venía. Van a decir. Están llorando. ¿A qué? Pero es mi beneficio. ¿Quién va a querer caer en el ojo? Yo no. Sí, ni yo también. Pero como caí. Yo hubiese hecho lo mismo. Vaya, ¿cómo se llaman las cataratas que están entre Estados Unidos y Canadá? Niágara. Sí. Estaba difícil. A la gente no le pongas esa porque a la gente no sabe. Yo no tengo gente en Canadá vos. Ya, pregúntame de allá en Nueva York. Te voy a decir. Pregunta cosas de El Salvador y cosas como... Ok, ok, ok. Porque ella tiene un chavo del 8 allá pues. Ah, en Canadá? Sí. Tiene dos chavos del 8 allá. Bueno, esa pregunta yo no la sabía. Sí. Gerson. Yo no sabía eso que se llaman. Eso lo dijo Eduardo. Son bonitas, ok. Ah, ¿cómo se llama? Ricardo. Precioso. Niágara. Unas cataratas. 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 Yo cataratas dije al principio. Vaya. Arquitecto. Vamos con la siguiente. Ayúden. ¿Quién lleva más? Picanos, tío. ¿Quién lleva más? A ver. La querida ni lo lleva. Oye, tiende. Yo he ganado varias veces. ¿Cómo es el agua? De mi beneficio. Usted observa porque hay veces que creo... Porque yo he ido cortando lo que voy a llevar. Vaya. Esa está súper fácil. Sí. Porque la había perdido más. Sí, exacto. Tiene que ir así, lógicamente. Ajá. Esa está súper fácil. Y... La... La tomé porque la escuché en el reportaje que vinieron a hacer aquí. Los de código 21. Aquí donde Camarón. Y él lo dijo. ¿Cómo se llama... El río... Que divide Sonsonate con Aguachapán? Río Rosario. Esa es la vez que la Wendy sabe todo lo del 4K por la última vez. Yo dije, la Wendy iba a adivinar. Vamos. Yo no lo sigo porque no alcanza una gran manada. Más en cuadrimoto. No, usted sabe todo. Yo me fijo que usted sabe todo eso. Diablo. No, de lo del 4K sí. Vaya. Usted como dice, tiene los chavos de noche en Canadá. Usted ahí tiene los chavos. Vaya. 5 nombres que empiecen con la letra 5 10 10 10 10 10 y ya tiene la próxima pregunta la primera que me diga qué tipo de flor o el nombre de la flor que tiene este paraguas a una orquilla ninguna de las dos por favor borrame ahí y siempre acuérdense yo porque yo me fijo que levanta la mano antes acuérdense de levantar la mano son orquídeas acuérdense levanta la mano para que contesten vaya y veras ahí porque aquí se me dice más uno estuve en la cuña lo mismo que dijo la red pero en otra letra 5 nombres con la letra r 1 2 3 4 5 6 7 8 y rosa ajá está bien está bien está bien si no tenía fácil porque tengo con la letra no te digo que comiencen la tenia fácil y vos te rebuscaste sí es que a veces uno no... vaya 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 no se jale para que después la van a rompiendo apellido con una letra buscar apellido ok apellidos que empiecen con la letra D 5 Cindi 1 Rodríguez 2 3 4 5 6 7 ya tu dale 8 9 ya tu dale 8 10 no ya dijo ya no le dio por vencido cortes el dedo ya le dijeron como dijo usted el apellido Uri? la letra D D D Rodrigo dijo ella Rodrigo Rodrigo ah pues si lleva es que yo por eso no conté por dije yo como que dijo R no 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 nada que ve vaya vaya otro ejercito ajá yo no sabía que letra por eso estaba como dijo bien o no la primera que me diga cuáles son los últimos árboles que clase de árbol frutal son los últimos que han sembrado por aquí en esta zona que están atrás de nosotros 1 mango 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10 pues a las 2 vaya miren lo de la wendy casi casi está caendo creo que es la que menos ha contestado de las 2 de las dos apellidos otra vez pero casi, casi, casi que van igualitas por decirlo así, pero la que más ha adivinado ha sido la Cindy fue al principio, ahorita como es la Kenny ya nos anivelamos con las voladas vaya, lo mismo ahorita, cinco apellidos con la letra A, uno, dos, dos Acevedo, tres, cuatro Arrieta, cinco, seis Adolf García García y a García ¿Cuánto dijo? Cinco Arnoldo que pena que empezaron con la letra A no, pero no lo dijo Arrieta Arrieta yo pensé que iba a decir Arrieta yo estaba en la punta Arrieta casi que van casi me voy a decir me voy cinco nombres de bebidas alcohólicas uno uno dos tres cuatro cinco venado siete ocho nueve diez pilsen 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 y a ellos de casi perdón ellas perdón y vamos a regresar en otro próximo video a ver quien de las dos de ellas cae, 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 cae así que ya regresamos a ver a ver dos tres tres cinco